Hola, contestamos Cívica y Ética 6. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en Mextprimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para sexto tenemos matemáticas, español, historia, naturales y también contamos con geografía y cívica. Para encontrar fácilmente estos videos visita su página mextprimaria.com.mx En la página 62 de tu libro tenemos el tema Respetar la dignidad humana. Si cotidianamente una persona o grupo social trata sin respeto o con desprecio a otro ser humano o conjunto de individuos, se burla y se expresa inadecuadamente de ellos, ya sea por su edad, su color de piel, su sexo, su condición, o tal vez por alguna discapacidad o su vestimenta, alguna enfermedad, por sus creencias o por su lengua que habla, esas personas o individuos están discriminando a otros, yo haciendo mis monadas, comprando todos los plátanos y esperando que pues que todo el mundo me vea. Analicen en equipo este caso escolar. Una niña de origen oaxaqueño que estudió en la primaria o que allá en la Ciudad de México era concesada por su tía para que no hablara su lengua indígena frente a sus compañeros de la escuela y así evitar que se burlaran de ella. Después de haber leído este pequeño párrafo, vamos a reflexionar. La primera pregunta que hay que contestar es por qué la tía de la niña tomó esa decisión y qué efectos habrá tenido para su sobrina. Pero a mi análisis digo por qué, no seguro, es que la tía sufrió de discriminación cuando ella llegó a la Ciudad de México y quiere evitar que su sobrina pase por lo mismo. Por esa razón le pide que no hable su lengua indígena en frente de sus compañeros. Ese es de mi análisis. Recuerda que tu respuesta puede cambiar y ser diferente de acuerdo a lo que tú consideres. Inciso B, ¿qué harían si estuvieran en el lugar de la niña? Bueno, primero me fijaría cómo es el ambiente de mi escuela. Que se practica el respeto y la libre expresión y forma de ser de cada persona. Si es así, podría expresarme en mi idioma nativo, pero si no, seguiría los consejos de mi tía y no hablaría en público para evitar discriminación. O sea, que tienes que darte, fijarte para ver si en tu escuela se da eso de la discriminación. Y si de plano son muy discriminativos, mejor evita hablar, pero si no, habla todo lo que quieras. Pero recuerda que estás en tu derecho de hablar la lengua indígena y debes de ser respetada. ¿Es justo negarse a ser uno mismo solo porque otro no respeta nuestra cultura? La verdad, la verdad es que no es justo tener que estar aparentando ser una persona cuando no lo es. ¿Por qué? Porque existen muchas partes de nuestro país el no respetar a diferentes culturas o no respetar las costumbres y se llega a caer en burlas o en el famoso bullying cuando no actuamos y nos expresamos de la misma manera que ellos. Entonces, en el punto número 3, te dice que comenten con sus compañeros de grupo el resultado de sus reflexiones. Así es que estuvimos reflexionando allí en el grupo y llegamos a la conclusión de que es importante respetar a todas las personas, no importando que hablen otro idioma. Si viste o que se vistan de diferente forma o tengan otra forma de pensar o de expresar ante todo, hay que respetar. Como cuando intentas presumir tus dotes de clavadista y se te atraviesa el borde del bote y chetos básica y casi rompiéndote todo el cuerpo y pues ten cuidado. ¿Explica a un familiar el problema de la discriminación? Así es que yo explicándole le dije lo siguiente. Este problema consiste en que hay gente que se cree superior y que puede insultar o se cree que puede discriminar a ser de un lado a otra persona, ya sea por su color de piel, por su nivel económico, por su nivel educativo o simplemente porque le caíste es mal. Y esto genera que haya división entre la gente y surjan los problemas. Esa fue mi explicación que yo di. Y luego pregúntale a quien ha visto o ha vivido, pues, persona o ha visto alguna persona que lo discrimine. Así es que preguntando. Pero, me dijeron que sí ha visto un caso. En un restaurante había una familia de pocos. O si no usted, ¿cómo la mesera estaba tratándolos diferente a esa familia? A todos los demás los trataba muy bien, pero a ella los trataba bastante diferente. Y al final, cuando pidieron la cuenta, la mesera le llevó la cuenta, el famoso papelito para que pagaran, con una cara de desagrado. Les dio la cuenta. Aún así, esa familia le dejó propina. Pero ese trato diferente es algo incorrecto de parte de la mesera. Entonces, aquí, de acuerdo a lo que tú le preguntes a tu familiar, o que tú hayas conocido, escribe tu respuesta de un caso donde se esté dando la discriminación. Y soa, copia en tu libreta de notas los tipos de discriminación. Así es que yo investigué que existe la discriminación de género, étnico, la discriminación de edad, que hay, que ya estás muy viejo, quítate de aquí, que no sabe qué. Esa discriminación de sexualidad, de condición social, que yo soy más rico que tú, que eres un poquetón. Existe la discriminación de salud, de quítate porque estás enfermo, por discapacidad, el estado civil, o sea, estás casada, ya no te contrato, acoso sexual o laboral. Entonces, investiga qué tipos de discriminaciones hay, o que tú buscas tu respuesta en tu cuaderno. Y también vas a investigar, marca los que has sufrido o presenciado tus familias, y es que vas a preguntarle ahí a tus familiares. En mi caso, tú escribí lo siguiente. He sufrido discriminación por mi condición social, es decir, por no ser rica. Me han discriminado. También, resulta que he sufrido discriminación por género, porque dicen que, por ser mujer, no tengo derecho a realizar ciertas actividades. Y también he sufrido discriminación por el color de piel. En algunos lugares, que algunas gentes se me han quedado viendo de manera muy fea, porque soy morena, e inclusive no me han querido saludar, porque dicen que soy morena y por eso no merezco su saludo. Así es que, tú escribe, tú has sido discriminada o algún familiar, investigalo y da tu respuesta. Como cuando el policía se toma muy en serio su papel y te brinda la seguridad en cualquier circunstancia, e inclusive con esto de la diversión, también él se asegura de que te diviertas mucho. Tipos de discriminación. Por ejemplo, aquí en tu libro te dice que, pues se da la discriminación por región, por religión, que se practica, por la edad, por el embarazo, por discapacidad, también se da esto de la discriminación. También, por la lengua que se habla, por ser hombre o tal vez por ser mujer. Por alguna situación familiar que por lucraron, ya te dan la discriminación y ya no te quieren hablar. El color de piel o apariencia física o forma de vestir. También se puede dar la discriminación por condición social o económica, por condición de salud, por opiniones políticas, porque no te pidió nadie en tu opinión de qué partido eras y por eso te empiezan a discriminar o por ser migrante o por origen étnico o nacional. Como cuando sales volando y luego te preguntas, ¿por qué me rompí la pierna? ¿Será que me la rompí por listo? O por desobedecer o por hacerle aquí al superhéroe y, pues, hay que estar con las decisiones que uno toma. Dignidad humana. El valor que cada persona tiene por el solo hecho de ser humano, su dignidad la obtiene desde el momento de su nacimiento. Cada ser humano tiene derecho a vivir con qué? Dignidad. Número 5. Comenten en grupo el resultado de la entrevista con sus familiares. Es que previamente recuerda que entrevistaste a tus familiares acerca de las discriminaciones que han observado, que han tenido, y luego vas a comentar en grupo. Así es que en mi caso se concluyó el salón que la gran mayoría de los familiares han presenciado eventos de discriminación en diferentes situaciones. O sea que todos, en cierta manera, hemos sido testigos de la discriminación. Desde ir caminando en la calle y observar cómo se le discrimina a un niño por ser moreno, hasta en la escuela se ha detectado la discriminación por no traer algún juguete o lápiz que se encuentre de moda. Por lo que hay que evitar ese tipo de cosas porque todos somos iguales ante la ley. Entonces, ustedes van a comentar en el grupo sus resultados y si te lo dejan de tarea, coméntalo allí con tus familiares y pues escribe alguna especie de conclusión de acuerdo a las entrevistas o lo que hayan comentado en el grupo. Número 6. Reflexionen sobre esta pregunta. ¿Qué relación hay entre no discriminar y respetar la dignidad de cada persona? Lo que estoy de acuerdo a mi análisis es que no se debe excluir y se debe tolerar a todos. Esto incluye el no sacar a nadie por factores como el nivel económico, como decir es que tú eres pobre, tú no mereces estar aquí. Tampoco se debe de discriminar o excluir por el color de piel o por discapacidad por diferentes culturas que uno tenga, entre otros factores, porque todos somos humanos y merecemos el mismo trato. Entonces, aquí tú respondes de acuerdo a lo que tú consideres y cuál es la relación que hay entre discriminar y respetar la dignidad de cada persona. Como cuando intentas bajar tranquilamente las escaleras, pero por alguna razón te propiezas y evitas, tratas de evitar caerte y sas, caes como pambasos. Nelson Mandela fue un líder político sudafricano que vivió en el año de 1918 hasta el año 2013. Se opuso firmemente a la discriminación racial en su país, llamada Apertai. Por su lucha y protesta, Mandela estuvo preso más de 27 años. Después de lograr su libertad en 1990, se postuló para ser presidente de Sudáfrica y gobernó su país entre el año de 1994 a 1999. Su gobierno buscó la reconciliación nacional, desmantelar el Apertai, que era una especie de racismo, de discriminación, y promover el rechazo al racismo. Vamos a ver entonces que rechazar la discriminación como actitud cotidiana consciente ha sido una larga lucha de muchos seres humanos, que son un ejemplo para que los imitemos en nuestra vida diaria y así se dé cada vez menos hasta evitar lo que es la discriminación. Cuando te das cuenta que debiste poner atención a la clase de matemáticas en cuestión de distancia y por eso caerás, te mojarás tu ropita y te verás bien soncita. Si quieres encontrar fácilmente los videos de este canal, visita su página mexprimaria.com.mx. Estando en la página principal, seleccionaste el botón de lista de videos, te aparece la pantalla, en una pantalla como esta seleccionas el grado que estés cursando, ejemplo, sexto, te aparecerán las materias disponibles como matemáticas, español, historia, naturales, y también geografía y cívica. Selecciona la que tú necesites, por ejemplo, necesito aprender de matemáticas porque no la entendí. La seleccionas, te aparecen los videos, buscas esa página que no entendiste del libro de la CEP, seleccionas el video y listo, te pones a verlo y luego te pones a hacer tus actividades o a estudiar con ayuda de mexprimaria. Convivamos en paz sería el siguiente tema. La convivencia en paz se funda en el principio de la no violencia y en el entendimiento y diálogo como mecanismo para entender o resolver conflictos, o sea que hay que dialogar para evitar los conflictos. El valor de la paz tiene sus opuestos en la violencia y la guerra. Número uno. Aquí te pregunta en tu libro qué reflexiones, análisis, las siguientes puntas. ¿Te ha tocado el desafío de buscar la paz como mediador entre dos compañeros que tuvieron algún conflicto? Por ejemplo, ¿el recreo en la clase de educación física o a la salida de la escuela? En mi caso, resulta que sí. En algunas ocasiones sí he tenido que hacerle de árbitro de mediador para evitar que se peleen algunos compañeros de mi escuela. Si este es tu caso, escribe que sí o que no, dependiendo de si nunca le has hecho de mediador. Después responde, ¿cómo desarrollaste tu papel si serviste de mediador? Cuéntaselo a los demás. Entonces los voy a contar. Resulta que dos niños estaban discutiendo por unas tijeras, alegando que eran de ellas, que este es ni siquiera, que dámela, que no es cierto. Así empezaron a alegar. Después comenzaron a jalarse el cabello y a gritar. Una amiga y yo las separamos y les comentamos que revisaran sus mochilas y efectivamente la otra tijera estaba en la mochila de la niña. O sea que nunca se perdió la tijera, pero andaban ahí gritando como desesperadas. Que se estaban peleando y se pidieron luego disculpas y fueron amigas otra vez. Así es que aquí mi amiga y yo tuvimos que mediar para evitar que se pelearan ahí, que se jalaran las greñas. En tu caso, escribe una anécdota y responde la pregunta de si has hecho de mediador. Número dos. En tu libreta de notas, escribe los aspectos en los que coincidieron varios de ustedes. Yo escribo que sí coincidió y se coincidió que muchas veces los conflictos aparecen por cosas muy insignificantes o irrelevantes, pero que es necesario que una o más personas fungan como árbitro o como unos mediadores para que el conflicto no siga escalando a otros niveles. Y estos mediadores deben de encontrar ese equilibrio para que el conflicto se solucione y se termine ese conflicto. También anota tres principios de promoción o búsqueda de la paz entre las personas. Así es que yo buscando puedo decir lo siguiente. Hay que promover siempre de lo siempre una cultura de paz mediante la educación y hablar. Recuerda que hablar soluciona muchas cosas. También promover la participación democrática. Todos participan y se les haga caso. También promover el respeto de todos los derechos humanos. Y estas serían mis tres anotaciones sobre los principios de promoción de búsqueda de la paz. Como cuando no calculas bien que estás bien pesada, sale volando el niño y casi se sale de la ventana. Si no es que eres una super heroína, el niño, el niño sale volando y quién sabe a dónde vaya a caer. Reflexionen acerca de lo siguiente. La cultura para la paz se practica todos los días. Como sistema de relaciones entre los compañeros de la escuela es muy útil ya que reduce el acoso escolar. También, como sistema de vida sirve para aplicar valores, principios, conductas o comportamientos positivos a favor de los demás. ¿Qué hacer por la paz? Reflexionar si vale la pena. Engancharse con las escenas violentas que hay alrededor. Así es que antes de que te enganches en un problema que ni siquiera te corresponde, relájate, reflexiona para evitar que el problema se haga mayor. Analiza si la violencia conviene como forma de vida cotidiana y de relación entre las personas. Ya que sea buena idea agarrarse del chongo por algunas tijeras o algún lapicito, lo mejor es evitar la violencia y tratar de hablar, dialogar e inclusive buscar un mediador para que solucione ese problema. Asumir una cultura cooperativa no individualista, es decir, que todos juntos podemos resolver a lo mejor la tarea porque no le entendemos a nada de lo que explico la maestra. Así es que entre todos nos ayudamos o tal vez también que podamos ayudar entre todos a algún compañero para, pues, posiblemente que evite alguna, algún problema más adelante. Así es que hay que tener una cultura cooperativa donde todos ayudemos y todos participemos. ¿Cómo practicar la paz? Pues aquí te dan algunos consejos como colaborar en todo, buscar que si todos tienen conflictos, negocien, ser mediador entre dos o más que tengan problemas, resolver con diálogos, o sea, hablando y disminuir las relaciones violentas. También respetar a todos tratándose con igualdad y dignidad, rechazar la discriminación y no pasarla por alto porque no pensar que somos especiales y que por eso tenemos que discriminar, o sea, no. Llegar a acuerdos para la paz aplicables durante la convivencia en patios, salones, pasillos, baños, cooperativas o cafetería, etcétera. O sea, que en todo lugar hay que llegar a acuerdos y siempre buscar la paz. Para aprender a vivir en paz también hace falta cooperar. Consulten en su cuaderno de aprendizaje para que organizen y practiquen un juego, juego que se llama, creativo, el cual contribuye a promover la cultura de paz entre compañeros. Así es que estando en clases, practiquen ese juego operativo que se encuentra en tu cuaderno de aprendizaje. Como cuando piensas que la moto es un caballo y bolas, terminas en el suelo y pues es posible que te hayas raspado o roto un hueso por andar de imprudente. Yo rechazo la discriminación. Siempre debemos rechazar la discriminación. Además, vale la pena hacer recordatorios en momentos especiales porque recuerda que la discriminación no es un buen punto porque alguien se va a sentir mal. Número 1. Guarden las tarjetas elaboradas sobre el juego operativos para que, llegando el 19 de octubre o el 21 de marzo en la escuela, conmemoren el rechazo a la discriminación en cualquiera de sus tipos o formas. Muestren a sus compañeros de la escuela ejemplos de la cultura de paz a través de estos juegos. Y como cuando abuelo se sube al juego mecánico y sale volando por los aires y son más seguros que le cobran el juego y ya están listas. Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial en conmemoración de la tragedia racista. Esto ocurrió en el año de 1960 en la ciudad de Sarpeville, en Sudáfrica. Este día se invita a que la sociedad tome conciencia y erradique este problema social. Día Nacional contra la Discriminación es el 19 de octubre. El Día Nacional contra la Discriminación se lleva a cabo en el marco de celebración de la abolición de la esclavitud ordenada por don Miguel Hidalgo y Costilla el 19 de octubre de 1810. Y como cuando intentas hacerle aquí al Superman, el superacilidoso y te falla el cálculo matemático, caes mal y te das un reverendo, pues un reverendo golpe en las partes nobles. Eso debió doler muchísimo. Analiza y deduce qué te dice el cartel de esta niña. Quita tu racismo del camino. Que quiero pasar con mi color. O sea que, eh, dan a entender que muchas personas, por ser negros, reciben muchas discriminaciones por su color de piel. Así que, dice que no debe de haber racismo por el color de piel. O sea que no le hagas al grosero y que dejes de ser racista. ¿Qué mensaje envía? Que no se debe de ser racista. Que todos somos iguales y que el color de piel no te hace, no te hace o peor o mejor persona. Número tres. Como parte de la celebración de cualquiera de las dos fechas, elaboren carteles con mensajes reflexivos. Así es que yo me encontré este cartel para que te des una idea de más o menos qué puede ser. Aquí en este cartel dice que la diversidad étnica no debe convertirse en un peligro con el que perforar nuestros corazones. Y este es un cartel del 21 de marzo. Es que elabora tu cartel y recuerda que debes de hacer frases cortas. Que debe de ser algo impresionante como el que hace. Busquen en internet el video de la canción La Muralla, escrita por Nicolás Guillén. Cántenla grupalmente y preparen entre todos una dramatización y preséntala en la escuela de acuerdo a lo que diga la maestra. Como cuando el barco no te soporta y te hace saber lanzándote al más allá, o sea, al mar. Y pues sales volando por los aires. Capacidades en acción. Hacer algo contra el racismo. Retoma la frase de la ONU. Luchemos contra el racismo y conviértete en un defensor de los derechos humanos. Es posible, consulte alguna idea de esta página, de este link. Así es que consúltala para que veas que presentan ahí acerca de cómo evitar el racismo. Y de acuerdo con tu edad y posibilidades y con el apoyo de tus maestros y familia, participa en la defensa del respeto a la equidad para todos. Haz valer la cultura y su diversidad y rechaza la discriminación y el racismo. Y escribe y publica tus experiencias si es que llegas a participar en algún evento a la no, a la no discriminación. Como cuando intentas descansar y te das cuenta que el lugar que elegiste para sentarte fue el menos adecuado. ¿Por qué? Pues está llevando tu nacha hasta a rebota. Lo bueno es que pudiste esa parte. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si es así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran. Te invito a que te suscribas al canal, que me regales este like si te sirvió el video y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye bye.